Y si ustedes creyeron que la gastronomía solo se evidencia los martes de Ola Eje, pues no, los lunes de salud, también tenemos invitados bien especiales que nos vienen a hablar, pues además de eventos que van a estar cercanos a todos los manizaleños y también muy posiblemente en otras ciudades, pues vamos a hablar de cuáles son o cuáles pueden ser esas recetas adecuadas, cuál debe ser el tratamiento de los ingredientes para que usted siga fortaleciendo ese pilar fundamental que es la salud. Ya está entonces con nosotros, están, porque son dos chefs invitados aquí en la cocina de Ola Eje, por el lado de allí tenemos a Joaquín Suárez y aquí un chef internacional, él es Lionel Vandome. Bienvenidos, Lionel y Joaquín, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal todo? De Francia, ¿no? Sí, de Francia. Bienvenido. Gracias. Contento por acá, me imagino. ¿Qué? ¿Ya había venido acá? Sí, gracias. Bueno, eso está muy bien, Lionel. Joaquín, hablemos entonces de la receta que tenemos para nuestros televidentes, que también pues es importante sacar papel y lápiz para anotar los ingredientes. Bueno, hoy nuestro Global Chef Lionel Vandome va a estar preparando un bis burguiñón, ¿sí? Es el plato que fue votado más popular por parte de los franceses, que lo representa a ellos fuera de su país como tal. O sea, es una receta propia de Francia. Propia de Francia. Correcto. Bueno, hablemos de los ingredientes, como le decía, ¿qué se tiene en cuenta aquí? Un poquito de saíte, para amarón la carne, carne de res, cebolla, vino de borgoña, zanahoria, pasta de tomate en polvo, harina, un poquito de ajo, pimienta, sal, y loré, y tomillo. Tomillo, perfecto. Muy, muy fácil. Todo es de fácil y consecución, incluso para nuestro país, ¿no? Tenemos los ingredientes acá. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cuál sería entonces el primer paso? ¿Qué otros elementos son fundamentales para iniciar la receta? Un buen sartén, un buen fogón, y papel y lápiz para que puedan... El paso a paso. Paso a paso. Perfecto. Iniciemos entonces. Listo. ¿Cuál es el primer paso? Primer paso, un poquito de aceite. Aceite. Un aceite. Aceite. Sí, 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 sí. La carne de res. Es muy importante. Necesito de tener un fuego muy sordo. Por supuesto. Por supuesto. El ejemplo la cual es porque él está sellando la carne. Sellando. Al sellar la carne, comienza a dorar cada uno de los lados de la carne como tal. Correcto. Para generar que los jugos se queden internamente en la carne y para lograr una terneza de la carne como tal. Debe estar en constante movimiento. Debe estar en constante movimiento porque cuando la carne comienza a tocarse entre sí, comienza a sudarse en vez de saltearse. Ok. Importante. Entonces lo que él quiere hacer es generar un color en la carne. Cebolla. Cebolla. La preparación previa de esa cebolla, ¿cómo es? Simplemente se corta en cubos. Nosotros le decimos brunoise. Brunoise. Pero sencillamente se corta en unos cubos. No de manera fina, de una manera que los cubos sean muy finos, sino que a él le gusta que sea un poco rústico también como tal. Correcto. Muy bien. Seguimos entonces, Lionel. Ajo. El ajo. Hay personas que todavía no, como que no les gusta mucho ni la cebolla ni el ajo. ¿Podría haber un plan B para esos ingredientes? Claro, lo que podríamos hacer es licuar la cebolla, licuar el ajo. En el momento en el que se agregan, generan el aroma y generan, digamos, la saborización puntual. Pero cuando veas el plato final, no se van a detectar. Ajá. ¿Sí? Correcto. Nuestra novia. El brunoise. Son los dos típicos ingredientes que nadie quiere que esté en la salsa, pero que no pueden faltar en la salsa. Correcto. Ahí está entonces esa salvedad. Y, Lionel, ¿ya había venido manizales? ¿Le gustan manizales? Sí, sí, claro. Muy verde, muy montaña. Me da para mi país. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y de qué ciudad es? Sí, de Clermont-Ferrand, el centro de Francia. Centro. Tenemos 84 volcanos donde está la ciudad. Es muy, muy, muy rico. Tomate. ¿Te parece? Sí, tendría cierta similitud con nuestra ciudad. Seguimos entonces. ¿Con qué ingredientes? Ingredientes. La pasta de tomate o el polvo. Correcto. No, no más. Hay que tener en cuenta, no sé, Joaquín, usted nos aclarará que la preparación que estamos en este momento haciendo en la cocina de Ola Eche es para una porción de una persona, ¿correcto? Sí, estamos haciendo una preparación de una sola persona. Muy bien. Sí. Él está generando la salsa dentro de la composición, digamos, del plato como tal. Él está agregando todos los ingredientes y está preparando. Selló la carne y con los mismos jugos de la carne como tal quedan dentro del mismo sartén. Muy bien. Y está generando toda la preparación adentro del sartén. Muy bien. Lionel, nuevamente regáleme el nombre de la receta, del plato que estaba preparando aquí en nuestra cocina. Ah. El nombre del plato. El nombre del plato. Dos bouguignos. Muy bien. Ahí lo tienen. En francés y todo. Dos bouguignos. Una estufada de res. Una estufada de res a la Burgundy. A la Burgundy. Sigue entonces allí. Ah. ¿Pino? El mejor vino tinto. Vino tinto. Vino tinto de la zona, de la región de Borgogna. Sí. Ah, bueno. Que es lo que permite en un momento dado que sea oriundo de esta zona geográfica. Un poquito de agua. El agua es para, no sé, hidratar algo más los... El agua es para poder comenzar a generar la composición de la sal. Correcto. Pimienta. Sal. ¿Laurel? ¿Laurel? Laurel. Sí, señor. ¿Tumillo? ¿Tumillo fresca? Las hierbas que él utiliza son frescas. Sí. El tema es saludable. El tema que a él le interesa trabajar que su comida sea lo más saludable a este fin. Ahí está. Apenas para este lunes de salud. Quienes de pronto no hayan almorzado, lo pueden hacer. Bueno, y hablemos entonces de Global Chef también, ¿no? Se acerca a un evento, o pues, ya está en proceso incluso para que las personas puedan participar, varias ciudades. ¿Cómo es el tema ahí, Joaquín? Bueno, le cuento. Global Chef es un programa por el cual Sodexo invita a chefs que son renombrados en otras partes del mundo donde tenemos una operación comercial. Y él viene a compartir, en este caso, su cultura, su cultura francesa, a través de su comida, de sus aromas, de la textura, de los colores de su comida como tal. El chef va a estar en Colombia, o ha estado en Colombia ya unas dos, tres semanas, y le quedan dos semanas más. Es un tour más o menos de cinco semanas, donde él nos capacita a nosotros en comida francesa. Cuando digo a nosotros, son los chefs de todas las operaciones que él visita a nivel nacional. Y en cada ciudad hacemos un evento VIP, donde invitamos a nuestros clientes actuales, a nuestros clientes prospectos, y les compartimos con ellos una noche, digamos, de comida francesa como tal. Todo un deleite para los sentidos. Todo un deleite. Perfecto. ¿Qué sigue entonces, Leonel? Estamos... Dejar hervir. Sí, dejar hervir. Dejar hervir un poco. Sí, un poquito, y dos o tres minutos, y después... Es bien. Ahí está entonces. Tomillo y laurel. Sí. Hace que... Se deja entonces que... Pues sus propiedades, obviamente, haga mezcla con la salsa, ¿correcto? Me acuerdo, me acuerdo. Ustedes van a... No sé si ustedes ya perciben aroma. Sí, total, desde el principio. Joaquín, se siente el aroma delicioso. Como se le comentaba, Global Chef ya pasó por Cali, ya pasó por Medellín, vamos para Bogotá, y terminamos en la costa Tlán. Correcto. Bueno, con mucho alcance. En Cerrajón. Sí. Ha tenido gran aceptación su comida. Es bien, bien interesante, porque son preparaciones tradicionales, clásicas, bajo las cuales uno, digamos, aprende la gastronomía en escuela. Pero ya presentadas y preparadas por una persona que vive en Francia y le da su toque francés, genera un tema interesante en el producto final, como tal. Ahí ya estamos a... ¿Cómo se dice? ¿A hervor? Ya estamos a hervor. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué seguiría ahí entonces, compañeros chef? Sencillamente es dejar que la salsa coja consistencia, y si usted quiere, nos vemos, o sea, nos vemos ahorita, nos dan tiempo, no sé. Perfecto. ¿Sí? Claro que sí, vamos a dejar entonces allí. Mientras eso prosigue, los dejo un momentico, por favor, me esperan por acá. Me voy entonces para donde nuestro siguiente invitado, quien ya está entonces en nuestra sala, en nuestro set principal.